Muchas gracias, señora presidenta, señoras, señores, señorías. Comparezco, es un honor para mí, ante esta Comisión de Economía y Hacienda, para presentar el proyecto de presupuestos de la comunidad en lo que se refiere al año 2021 y para el área de fomento y medioambiente. Lo hago acompañado, como siempre, del equipo directivo al completo de la consejería y del sector público, que depende de la misma, si bien presencialmente solo de parte de ese equipo, por las condiciones de prevención impuestas por la situación sanitaria y por la presidencia de esta Cámara. Un equipo, permítame que lo primero que hay que hacer es reconocer y destacar su papel, su trabajo, su incondicional dedicación al frente de sus respectivas áreas de responsabilidad cuya dirección ejercen, especialmente en estos diez meses de duro y gran trabajo con la pandemia donde a las responsabilidades ordinarias se han unido un conjunto de actuaciones que han ejercitado con total abnegación. Reconocimiento que hago extensivo a todo el personal de la consejería, tanto de los servicios centrales como de los servicios territoriales, cuyo trabajo ha permitido ejercer múltiples responsabilidades asumidas o encomendadas por la Junta de Castilla y León a la Consejería Fuente y Medio Ambiente en la lucha contra la COVID-19, coordinación operativa, provisión de servicios, infraestructuras, suministros, logística de almacenamiento, transporte, etcétera. Todo ello con esa urgencia, esa rapidez y eficacia que era necesario por los momentos que hemos vivido y que estamos todavía viviendo y que sigue prestando esos servicios. Presento un proyecto de presupuestos cuyas principales líneas de actuación voy a exponer de forma breve. Respalda, desde luego, la ejecución de los distintos programas, proyectos, medidas y actuaciones que se desarrollan en cada una de las áreas de fomento y medioambiente en cumplimiento de los compromisos asumidos en esta legislatura por el presidente de la Junta de Castilla y León en su discurso de investidura, en la parte que le corresponde a la responsabilidad de esta consejería, y buscando esos objetivos del Gobierno de Castilla y León, que es el crecimiento económico y el empleo y la recuperación económica, primero la financiera y luego la derivada de la COVID-19. Desde luego, el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación o el compromiso con el reto demográfico, la transformación digital y, cómo no, el reto verde. He marcado este proyecto de presupuestos en la materia de esta consejería en un presupuesto global de la comunidad histórico. Histórico, como saben, porque es el más elevado de la historia de la comunidad, con 12.000 casi 300 millones de euros y un incremento de más de un 13% respecto al presupuesto anterior. Bueno, y con un escenario de desafíos, una macroeconomía llena de incertidumbres y que sigue instalada la incertidumbre ante el desconocido en rumbo que puede tomar la pandemia que esperemos que sea favorable. Al margen de las consejerías sociales, la consejería de Sanidad, Familia, Igualdad, Oportunidades y Educación, Fomento y Mediamente es la que tiene un mayor peso en las cuentas públicas de la comunidad, un 4,40% y gestionamos un 5,5% del gasto no financiero, que le recuerdo que son 9.738 millones. La consejería tiene en su presupuesto este año un incremento de un 5,33%, más de 27 millones de euros y hay que tener en cuenta algo muy importante, es que en esta consejería el 57% del presupuesto es inversión productiva, es decir, son operaciones de capital, hasta el punto que si tenemos en cuenta las consejerías sectoriales, cuya inversión productiva son 1.164 millones de euros. Esta consejería representa el 26% más de la cuarta parte de la inversión productiva de los capítulos 6 y del capítulo 7 de los presupuestos de la comunidad. De forma acumulada, considerando el presupuesto de la consejería y también el del sector público que ha sido nombrado por la presidenta de la comisión, añadimos también la Fundación de Supercomputación de Castilla y León, además de la Fundación de Patrimonio Natural y de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, repito, de forma acumulada el presupuesto en este área para el año 2021 contempla un volumen global de recursos de 585,27 millones de euros, de los cuales 526 serán gestionados directamente por la consejería y el sector público gestionará en torno a 59,27 millones de euros. Corresponde de ese importe 393,9 millones de euros a la realización de proyectos. Estamos hablando de capítulos 4, 6 y 7 del sector más el sector público correspondiente. Es decir, en los distintos ámbitos de actuación, lo que supone un crecimiento de un 7% de esa inversión productiva, de esas operaciones de capital y un incremento de 24,2 millones respecto al presupuesto anterior. Y destaco, por hacer un flash inicial de las ideas más relevantes, tres aspectos. Primero, luego destacaré dos más. Primero, telecomunicaciones y transformación digital. En esa competencia, de esa dirección, hay una línea importantísima de crecimiento que está paralelo, camina junto con el crecimiento general que la Junta está acometiendo en materia de ciencia y tecnología, donde ya supera el 3% del gasto no financiero, 296 millones en global. Hablamos de más de 24% respecto al anterior. Un incremento que se cifra en lo que se refiere a telecomunicaciones y transformación digital en un 56% más de proyectos de inversión. Estamos hablando de 21,5 millones, 7,7 millones más que el presupuesto anterior. En segundo lugar, patrimonio natural y política forestal, con proyectos por importe de 117,3 millones, es decir, 17,3 millones más. Un incremento del 17%, que ya veremos que se centrará de forma muy importante en los tratamientos helvícolas preventivos de incendios forestales. Y, en tercer lugar, las infraestructuras vinculadas al ciclo del agua experimentan un crecimiento también muy importante, con 33,6 millones de euros, 8,3 millones más y, por lo tanto, un 33% más, un tercio más de presupuesto que el presupuesto anterior. Les decía, señorías, que iba a poner en manifiesto otros dos aspectos. El primero, yo creo que es importante destacar la contribución que esta consejería hace a los planes de dinamigración de los municipios mineros de León y Palencia y de la provincia de Soria, donde se destinan unos recursos globales de 32,6 millones a esos planes y donde, de esos 32,6, un 33%, 10,8 millones corresponden a actuaciones concretas de materias competencias de esta consejería. Por tanto, contribuyendo de forma especial al desarrollo y a la diversificación de la actividad económica y del empleo en las cuencas mineras en la provincia de León y Palencia, así como al impulso de la actividad económica y fijación de población en Soria, 3,5 millones específicos para la primera y 7,3 para la segunda en el gasto público de mi consejería, en la inversión de mi consejería. Y la segunda, había marcado tres y dije que eran dos más, esta anterior es una más. Y la última, que creo que es especialmente relevante, es que este presupuesto tiene carácter ampliable a las dotaciones previstas una vez que se concreten los recursos de los fondos de la nueva generación, los fondos procedentes del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia europeos, con los que contará Castilla y León en esa participación justa que tiene que tener en esos fondos arbitrados y administrados por el Gobierno de España, y donde esta consejería ha elaborado 38 proyectos que están incluidos dentro del conjunto de proyectos remitidos por la Junta de Castilla y León al Gobierno de España, en concreto 38 proyectos que importan 4.224 millones de euros. Hechas estas consideraciones generales y hablamos de siete direcciones generales, vamos a ir analizando, les voy a desgranar, los aspectos más relevantes de cada una de ellas. Empezamos con la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. Contará en el 2021 con 50,5 millones de euros, con un incremento del 3% respecto al presupuesto anterior, en cinco grandes áreas. Parque público, ayudas al alquiler, política de las tres R's de la rehabilitación, regeneración y relaciones urbanas, cuarto, arquitectura y quinto, urbanismo. Son cinco, por tanto, sectores. El primero, el del parque público de alquiler de vivienda, ahí se va a destinar 12,9 millones de euros. ¿En qué? Pues primero, la mayor parte, 9,47, se destinarán a incrementar el parque público de alquiler social. Un esfuerzo muy relevante. Parque público, en tanto, de la Junta, donde destinaremos 4,4 millones de euros para la adquisición de viviendas, viene ejercitando los derechos de tanteo y retracto de viviendas de protección oficial, que saldremos, por tanto, en su venta a incorporarlas al parque público, ratificando nuestros acuerdos con las áreas para esos derechos de uso y comprando viviendas en el mercado, con 1,2 millones de euros para esta acción. Desde luego, también para la rehabilitación del edificio de la Casa Cuartel de Puente Colgante de Valladolid, donde su destino final son 63 viviendas de alquiler para jóvenes, con una inversión total que va a ser de 7,5 millones de euros y previsto en este año 3,2 millones de euros para esa actuación tan relevante. Y también para parque público de otras administraciones y entidades, con subvenciones por importe de un millón de euros a la promoción de viviendas en alquiler que hacen los ayuntamientos de Salamanca y de Valladolid y a la Fundación Videburgos, en el marco del plan estatal y el plan de Castilla y León, donde destinamos ese millón de euros para contribuir a esas promociones de viviendas en alquiler. Y también reservamos 3,9 millones en el presupuesto para el programa Rehabitare, que tiene un significativo incremento. Un programa que ha supuesto, desde la puesta en marcha, 24 millones de inversión en recuperación de viviendas y rehabilitación de viviendas en el medio rural. Estamos hablando de un incremento porque es casi el doble que el anterior presupuesto, gracias a las aportaciones que harán las diputaciones y que nosotros, la Junta, a mayores también incorporaremos una participación igual, además de la ordinaria que venimos realizando. Todo en base a esos protocolos que hemos firmado con las nueve diputaciones provinciales y con el objetivo compartido de fijar población fundamentalmente joven en el medio rural. La política de vivienda para los jóvenes es un activo muy relevante en la acción política de esta consejería, en esta legislatura y en este presupuesto. Por lo tanto, parque público alquiler social, 9,47 millones. Segunda partida del parque público de vivienda es una partida de 3,42 millones que se destinarán a una nueva línea de actuación puesta en marcha recientemente, también a través de la empresa pública Somacil, que es la promoción de viviendas en el medio rural también para jóvenes, con una ayuda a la entrada del 20%. De manera que ese 20%, que no suelen financiar las entidades bancarias, no hará falta que los jóvenes tengan ese 20%, pues les va a bajar el precio de la Junta de Castilla de León a través de la empresa pública Somacil para que puedan adquirirlo con mayor facilidad. Y, desde luego, también para esos 3,42 millones van a ir 2,87 para esto que acabo de decir, y 0,5 millones de euros, 500.000 euros, a la rehabilitación de viviendas protegidas propias de la Junta de Castilla y León. Ese programa revive, que significa rehabilitar viviendas nuestras que están en un estado no adecuado. En segundo lugar, como muy importante en materia de parque público alquiler social y de ayudas a la vivienda, están las ayudas al alquiler. Las ayudas al alquiler, que es el punto número dos, parque público lo hemos dejado, ayudas al alquiler, va a haber una dotación de 20,5 millones de euros para que las familias más necesitadas puedan hacer frente al pago de la renta con una aportación de la Junta de Castilla de entre el 40 y el 50% en el caso de los jóvenes y las personas mayores, que permitirá por quinto año –esto es muy importante destacarlo– que todas las personas que solicitan la ayuda y cumplen y justifican los requisitos reciben ayudas. No es como otras comunidades autónomas, que las ayudas llegan a un 40% o un 60% de los solicitantes a un 30%, aquí llegan al 100% de los solicitantes que cumplen los requisitos y los justifican. Y, además, con una novedad en este ejercicio, siempre en el marco del plan de vivienda había 15,3 millones previsto en el plan de vivienda de estos cuatro años, 18-20, 21, que se aplicaban a esta eventualidad. Lo que hacíamos para poder llegar a todos es que siempre aportábamos presupuestos mayores en el curso del ejercicio, de manera que esos 15,3 millones se iban acercando y se acercaban y cumplían los 20 millones. Pero eso significaba hacer una serie de listas de reserva, hasta dos listas de reserva, para poder ir acopiando ese presupuesto a mayores. Con este incremento de 5 millones más, esa partida está desde un principio, no va a haber listas de reserva, desde un principio la primera lista va a ser una lista global donde van a recibir ayuda todas las personas que lo necesitan, todas las personas que demandan, cumplen los requisitos, sí que tengan que esperar al ejercicio de las listas de espera y de, bueno, un retraso que se venía produciendo unos meses hasta poder completar, ejecutar y administrar esas listas de espera. Por tanto, agilizamos plazos y damos eficiencia a la actuación pública y a las personas que necesitan este dinero les va a llegar con mayor antelación. En tercer lugar, relevante la partida de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, 11,3 millones de euros destinados, por un lado, a las áreas de regeneración y renovación urbanas, a los ARRUS, que son 11 que tenemos ahora mismo en ejecución. Piense que Castilla y León es una de las comunidades más avanzadas en estas actuaciones y en la historia de las mismas hemos invertido. Se ha invertido, no solo nosotros, también la Administración General del Estado, también los ayuntamientos y también los vecinos, en torno a 300 millones de euros para generar la rehabilitación de más de 13.500 viviendas en la comunidad. Bueno, pues 6,6 van a esta eventualidad para los 11 ARRUS que tenemos ahora en marcha. Y también las ayudas a la rehabilitación individual de comunidades, de propietarios, de propietarios de viviendas, que van a tener 4,7 millones de euros en ayudas para las actuaciones, los proyectos de conservación, de mejora de la seguridad, de la accesibilidad, de la eficiencia energética y de la sostenibilidad en edificios y en viviendas. Hay que destacar también en este apartado una aportación que hacemos al Ayuntamiento de Burgos a través de una subvención de 400.000 euros que en cuatro anualidades, 4 por 4, 16, 1,6 millones, colaboraremos con el Ayuntamiento para eliminar los núcleos chabolistas, los últimos núcleos de infravivienda de la comunidad. Permitirá el acceso digno a una vivienda de 37 familias que hoy residen en ese núcleo del encuentro, donde, repito, prevemos 400.000 euros en este año para el Ayuntamiento de Valladolid. Y también prevemos 360.000 euros para el programa de colaboración público-privada en el fomento de la construcción sostenible, con unos socios privados colectivos que defienden intereses colectivos, como son el clúster de hábitat eficiente en el Instituto de la Construcción de Castilla y León y la Fundación Laboral de la Construcción, en la que están incluidos los sindicatos y la patronal. Estas entidades representan los agentes de la construcción. Representan, por lo tanto, unos colaboradores para la difusión y formación en las tecnologías de la construcción eficiente y sostenible, esa tecnología BIM, todas las nuevas tecnologías de la digitalización. También colaboran con nosotros en la gestión del proceso de implantación de las inspecciones técnicas de los edificios de la comunidad, tan importante para poder luego dar lugar a un proyecto de rehabilitación, que puede también estar sometido a la petición de ayudas. El análisis técnico de la implantación de esa figura, que es el pasaporte del edificio, un documento que, a modo de hoja de ruta para las comunidades de propietarios, relacionará las obras, las actuaciones necesarias para que el edificio consiga de aquí a 2050 un consumo energético casi nulo, que es el objetivo de eficiencia y de lucha contra el cambio climático, que transversalmente están todas nuestras políticas. Y, desde luego, la colaboración necesaria para celebrar ese tercer congreso de inspección técnica de edificios y rehabilitación, regeneración y regeneración urbana, que tenemos previsto en Ávila, porque es una provincia en la que estas políticas de las 3R tienen menos incidencia y, por lo tanto, queremos allí llevar a todo el sector todo el conocimiento para fomentar los proyectos de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Y, desde luego, proyectos susceptibles de ser financiados y ampliados en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Decía que había cinco grandes áreas en esta dirección. He mencionado el área de parque público, ayudas al alquiler, dos, tres, política de las 3R. Me queda arquitectura y urbanismo. En materia de arquitectura, se contemplan proyectos por cuatro millones de euros, que se destinan, uno, a atender los compromisos de cofinanciación de obras como es el Centro Cívico de Zamora, 300.000 euros, el Museo de la Semana Santa de Zamora, con otros 400.000 euros, a seguir colaborando en la rehabilitación de nuestro patrimonio urbano y arquitectónico con actuaciones como la rehabilitación de la Iglesia Castillo de Turegano o mejoras de plazas o entornos urbanos de especial relevancia, como es Carrión de los Jondes, que albergará las edades del hombre, Ponferrada, Ólvega, Almazán, entre otras. Y luego, en el apartado, en el área de urbanismo, 900.000 euros permitirán, primero, dar continuidad a ese importante programa que hemos abierto, de colaboración con las diputaciones, de elaborar las normas urbanísticas territoriales, es decir, sustituir las antiguas normas subsidiales de planeamiento provinciales que impedían actividades económicas y introducían a las pequeñas poblaciones del medio rural en unas enormes dificultades para la implantación de empresas, donde, con la colaboración y con una apuesta, por ello, con las diputaciones provinciales, socios imprescindibles, 100.000 euros cada administración en cada provincia, se elaboran esas normas urbanísticas territoriales modernas y que van a permitir, por lo tanto, la anidación de actividad económica y empleo en el territorio. Piénsese que estamos hablando de lugares donde vive muy poca población. Todo esto va dirigido a una población que es el 8% de la población, pero son 1.266 municipios los que se benefician, precisamente los más pequeños, precisamente los más necesitados de actividad económica y de actividad industrial. A esta actuación destinaremos 450.000 euros y el resto de la inversión, hasta 900.000, estará en la actualización del sistema de información territorial de la comunidad, un instrumento tecnológico muy relevante en el que tenemos que actualizar y mejorar las herramientas, como es la infraestructura de datos espaciales, que es información geográfica y cartográfica, el sistema de información urbanística, con información sobre planeamiento, muy importante para la ciudadanía, para los profesionales y las entidades locales, y la colaboración con el Instituto Geográfico Nacional del Gobierno de España, una colaboración que es muy profunda, muy continuada en el tiempo para producir, actualizar e intercambiar información geográfica, capas de información geográfica en referencia a la red de transportes, la red hidrográfica, las entidades de población, el sistema de información de ocupación de suelo, el nomenclato geográfico básico, etcétera, etcétera. Por tanto, un instrumento tecnológico muy relevante que vamos a modernizar. Y, por último, en esta dirección general, el presupuesto de la dirección también contempla una aportación de 8,54 millones de euros del capítulo 8 en activos financieros para la operación de integración urbana del ferrocarril de la ciudad de Valladolid, en el marco de nuestra participación en la sociedad Valladolid Alta Velocidad, donde se hará efectiva una importante estación de autobuses que no tiene la ciudad y que estamos comprometidos, igual que con otras ciudades, como es el importante proyecto de la estación de autobuses de León y otras que luego mencionaré. Segunda dirección general, la dirección general de infraestructuras y carreteras. En materia de comunicación viaria de infraestructuras, esta dirección general va a contar en el año 2021 con 96 millones de euros. Va a haber un incremento de un 4%, 3,75 millones de euros, y dividido también en cuatro apartados, conservación, modernización, gastos desconcentrados a las relaciones territoriales y autovías. En materia de conservación, 58,3 millones van dirigidas a esta actividad. ¿La adribución de qué? Pues de las operaciones de conservación ordinarias, vialidad, conservación de la carretera, atención, por tanto, a esos tramos de titularidad autonómica, 11.500 kilómetros de carreteras en Castilla y León, con una inversión en este apartado de 32,6 millones de euros. También continuaremos con ese bloque de actuaciones prioritarios en materia de carreteras, que permite renovar firmes, reforzar los firmes y, por tanto, poner las carreteras en un estado adecuado al que van destinados 16,82 millones de euros, pero que permitirá una licitación de actuaciones en el marco de previsiones plurianuales de 41,8 millones de euros. Y, en tercer lugar, dentro de este paquete de los 58,3, están otros 8,9 millones reservados para señalización horizontal y vertical con contratos vianuales y también la seguridad vial que supone, pues, las distintas actuaciones en materia de carreteras de seguridad vial en concreto. Repito, 8,9 millones para las dos actuaciones, 2,4 para señalización, 6,5 para millones de euros para seguridad vial. Conservación, modernización. Vamos a seguir con actuaciones de modernización de carreteras que significa intervenciones complejas e importantes en la carretera, no solo refuerzos de firme y de señalización de seguridad. 11,22 millones de euros nos permitirá continuar la ejecución de los tramos que están en marcha, iniciar nuevas actuaciones de este tipo en la red, destacando el inicio de los proyectos de la carretera tipo 2 más 1, que vamos a poner en marcha en la carretera de Salamán-Calva de Tormes, o en la carretera de las Merindades, en esa unión de la celda 629 y la Burgos 554, en combinación y con la colaboración de los ayuntamientos, así como proyectos de variantes de población, la de Salas de los Infantes, Llanos de Alba, Barrios de la Dehesa, Llanguas, también en Soria, la Soria 615, también muy reclamada, y puentes nuevos, como ese puente sobre el río Esla y también sobre Cabezón de Pisuerga. Ya disponen de estudio informativo aprobado y a punto de aprobarse que se impulsarán en la pasada legislatura y seguirán ese impulso por los trámites imprescindibles, a veces demasiado lejanos, lo hemos discutido no hace mucho en el pleno de las Cortes, pero que es irremediable e imprescindible acometer. Conservación, dos, modernización, gastos desconcentrados, 3.540.000 euros van a ir a las delegaciones territoriales. ¿Para qué? Para la realización, junto con las entidades municipales, locales, de estudios y proyectos, inventario de puente, estudios de seguridad, expropiaciones, apoyo a esas entidades locales con pequeñas subvenciones para la financiación o cofinanciación de actuaciones de mejora en la circulación, seguridad de las redes viarias, etcétera, etcétera. Y, en cuarto lugar, en esta materia de carreteras, 22,87 millones se destinarán al mantenimiento de nuestras autovías, de las autovías de titularidad autonómica, la A231, León Burgos, y la atención, concretamente su mantenimiento son 5,35 millones en el ejercicio en el año. Y también la autovía CL601, que es la autovía Valladolid-Segovia, con un sistema de peaje en la sombra al que está previsto dotar de 17,52 millones de euros. Y también se mantendrán el resto de las autovías, la Ponferrada-Toreno, la Palencia-Magaz, de titularidad autonómica también, en el marco de los contratos de conservación que antes he manifestado. Por lo tanto, un compromiso para la conservación, la seguridad vial, la mejora de nuestras carreteras, el refuerzo de las que no están bien y, desde luego, la modernización de tramos y variantes más necesarias e infraestructuras más necesarias. Dentro de esta Dirección General de Carreteras e Infraestructuras están las infraestructuras vinculadas al ciclo del agua. Es muy importante. Depuración y abastecimiento, además con una especial incidencia. Experimentan este ejercicio en el proyecto un incremento de un 33% del presupuesto, 33%. Va a tener un presupuesto de 33,65 millones de euros. Es decir, va a tener un incremento nada menos que de 8,4 millones de euros más respecto al anterior presupuesto. En depuración, bueno, ya saben que hemos terminado la depuración de los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes. La legislatura pasada fueron 75 millones de euros de inversión para 40 actuaciones. Hay pendientes algunas de la Administración General del Estado que exigiremos que se pongan en marcha y que conocemos que están realizando los proyectos y los pasos para hacerlo efectivo. Y ahora nos hemos comprometido, junto con las diputaciones provinciales, en hacer efectiva la depuración de los municipios de entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes. Para ello, para todas estas actuaciones de depuración, vamos a destinar 29,8 millones de euros en el año, en el ejercicio. ¿Y se destinan en qué? En esto que les acabo decir, la depuración de los municipios entre 500 y 2.000 habitantes la vamos a hacer con fondos financieros del Banco Europeo de Inversiones, con una inversión de 143 millones de euros para realizar nada menos que 300 actuaciones de depuración. De forma coordinada con las diputaciones provinciales, con las que el 9 de octubre firmamos unos protocolos y con una cofinanciación 40% Junta de Castilla y León, 40% diputaciones provinciales, 20% de ayuntamientos, con financiación por parte de la Junta a 10 años a las diputaciones de su parte y a los ayuntamientos a 25 años de la suya. Ya están los grupos de trabajo trabajando y, por lo tanto, vamos a destinar para la amortización de la carga financiera del Banco Europeo de Inversiones en este año 2021 dos millones de euros. Los espacios naturales son también un objetivo claro de la depuración por parte de la Junta de Castilla y León. Ahí destinamos, por un lado, 1,92 millones para colaborar en el 50% de los gastos de explotación. Los gastos de explotación de una depuradora es una responsabilidad del municipio, una vez que se pone en marcha. Sin embargo, en los espacios naturales aportamos el 50% de ese coste a los ayuntamientos. Estamos hablando de las depuradoras de Engredos, Ojo Guareña-Hamburgo, Reaño y Manpodre, Las Batuecas, Oces del río Duratón, Cañón del río Lobos, La Fuentona o Lago de Sanabria. Y, desde luego, también estamos comprometidos en la ejecución de los sistemas de depuración de dos espacios naturales importantísimos, Montaña-Palentina, Bavia y Luna y también de un espacio natural o una localidad como es Vega Cervera. Todo ello en el marco de los convenios de transición justa, que incluirá también una edad en Torre del Bierzo por un importe de 12,7 millones de euros. Por otro lado, una dotación de 22,25 millones irán para la continuación de las actuaciones ya en marcha y el inicio de otras nuevas en esa materia de depuración, como son el colector de Valderas, el emisario y la edad en Collado Hermoso, la mejora de la edad en Villadangos del Páramo, muy importante para poder albergar la funcionalidad del polígono industrial de Villadangos y continuar con la ejecución del programa de control analítico de las aguas residuales. También tenemos un compromiso con el Gobierno de España en la adecuación de las instalaciones al tratamiento exigido por vertidos en zonas sensibles, en cumplimiento, como saben, de la Directiva Europea de Depuración de Aguas Residuales, la 271-91, mediante resolución del año 19 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, se han declarado zonas sensibles a unas demarcaciones hidrográficas intracomunitarias, donde se han identificado aglomeraciones que afectan a la depuración de aguas residuales y tenemos que poner en marcha la implementación de tratamientos terciarios en determinadas infraestructuras. Y ahí vamos a dedicar nada menos que 3,3 millones del presupuesto 2021 para Arenas de San Pedro, para Aranda de Duero, Astorga, Villarejo de Órbigo, Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Carbonero el Mayor, Sancho Nuño, Peñafiel y Ágreda Olvega. Estos son, por lo tanto, esas actuaciones de depuración con casi 30 millones dedicados a las mismas en el año 2021. Y en abastecimiento prevemos 3,85 millones de euros, que nos va a permitir tres cosas. Uno, la ejecución de infraestructuras de abastecimiento en entornos urbanos, bueno, para mejorar o aumentar la capacidad de abastecimiento, su regulación y su calidad, a través de nuevas captaciones, adaptación de las ya existentes. Ahí tenemos la captación de la IETAP de Nava Redondilla y los sondeos de Muñoz Galindo, Castro con Trigo y Antimio de Arriba. La ejecución de nuevos depósitos o mejora de las condiciones de los que hay para que tenga mejores caudales. Ahí estamos con actuaciones previstas en Meizara, Salud desde Castro Ponce, Palacios del Sil, Alar del Rey y Almazán o mejora de las conducciones y redes de distribución de agua potable. Por tanto, ahí van un conjunto de actuaciones muy relevantes en materia de abastecimiento. En segundo lugar, mantenemos la línea de colaboración con las diputaciones. 900.000 euros, 100.000 para cada diputación. ¿Para qué? Para garantizar el suministro inmediato de agua potable, sobre todo en épocas de estiaje, donde aparecen problemas de cualquier tipo de nitratos, avería, contaminación y la ejecución de pequeñas obras urgentes por parte de las Administraciones locales que no tienen capacidad ni económica, hay veces de gestión ni ración y ahí estaremos con un importe a través de las diputaciones provinciales. Y, por último, también daremos subvenciones directas a ayuntamientos para pequeñas obras para solucionar problemas puntuales. Y aquí traigo a colación, por ejemplo, Maello o Fuente Cantos, que tiene prevista actuaciones en este sentido. En definitiva, en esta segunda Dirección General de Infraestructuras y Carreteras, bueno, apoyo a las entidades locales, apoyo a la seguridad y calidad de la red viaria de Castilla y León, en la que sabemos que tenemos que invertir y tenemos que tratar de mejorar la inversión durante los próximos ejercicios, pero que supone un esfuerzo relevante. La tercera Dirección General es el área de transportes. La Dirección General de Transportes va a contar con un presupuesto en 2021 para proyectos de 22,3 millones de euros. En tres grandes áreas voy a dividir lo que les voy a contar. Uno, el transporte público de viajeros. Dos, las infraestructuras de transporte. Y tres, el transporte de mercancías. En el primer apartado de transporte público de viajeros vamos a prever, prevemos en ese proyecto y esperamos que ustedes lo aprueben, 19,1 millones de euros dirigidos a qué. Uno, a mantener las ayudas a la explotación de los servicios de transporte débil, tráfico deficitarios. Téngan en cuenta que el 63% de las concesiones autonómicas de transporte de nuestros pueblos tienen menos de 5.000 viajeros al año y son totalmente deficitarias. También con ese dinero, con esos 19,1, podremos financiar el transporte a la demanda, que está implantado, como saben, en 104 zonas y en 835 rutas en Castilla y León. Por supuesto, también el transporte de uso compartido, de uso general y de uso escolar, implantado en 857 rutas, prácticamente la mitad de las rutas de transporte escolar. Este año 2020 hemos hecho un especial esfuerzo, muy relevante, para incrementar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León, de este sector. Fíjense que vamos a poner recursos, hemos puesto y vamos a hacer un pago en los próximos días de 27,5 millones de euros, donde normalmente eran 12 y pico millones de euros. Por lo tanto, nos hemos comprometido con este sector empresarial, con el empleo de este sector empresarial. Ya hemos hecho un pago de 7,6 millones y, en próximas fechas, otro de 19,7 millones, para equilibrar la situación y el equilibrio económico-financiero de estas concesiones pequeñas y medianas empresas, conservando, repito, el empleo. Y, además, hemos hecho algo importante, y es que desde la crisis económica de 2009 llevamos un retraso de un año en el importe del pago del déficit, no del pago, del modo de pago, porque no se pagaba con dinero presupuestario, porque había un año de retraso, sino a través de un sistema de confirming bancario. Las empresas recibían el dinero, pero, repito, a través de este otro sistema. Hemos tenido que prever doble partida, por tanto, unos 12,9 millones suplementarios para poder actualizar ese pago y, a partir del año que viene, ya ir al día en el presupuesto, en el ejercicio, con el dinero presupuestario, pagando ese débil tráfico, esas subvenciones al déficit del transporte. Por lo tanto, es una buena noticia para el sector y, de nuevo, también para las cuentas públicas y para la gestión de la Junta de Castileo. Prevemos 10,9 millones para el ejercicio del año 2021, con la expectativa y la incertidumbre de qué va a pasar, qué medidas van a conllevar que puedan resultar nuevamente perjudicados en sus ingresos estas empresas y que tengamos que comprometernos lo que sea necesario, igual que nos hemos comprometido especialmente este año. En el transporte metropolitano, pues ahí está previsto 564.000 euros para reforzar y complementar las medidas de coordinación. Ya saben que está implantado en León, en Burgos, en Salamanca, en Segovia, en Valladolid y que atiende a un millón de habitantes el transporte metropolitano, nada menos que 99 municipios y 348 núcleos de población. También hemos previsto en el presupuesto 1,9 millones para una actuación muy importante, que es la integración, dentro del modelo de ordenación del territorio, del transporte urbano y metropolitano del área funcional de León. León tiene una especialidad en el transporte metropolitano, que lo comparte con el urbano, una situación compleja que se arrastra desde hace muchos años y, por tanto, en combinación con el Ayuntamiento de León, ese 1,9 millones de euros va a permitir una gestión unificada y una cogobernanza del transporte urbano y metropolitano, mediante una de las figuras creadas por la Ley de Ordenación, que son las Mancunidades de Interés General. Por lo tanto, una partida muy relevante para el servicio público tan necesario y que tiene que estar tan ordenado como es el transporte metropolitano y urbano de la ciudad de León y de su alfot. Asimismo, vamos a iniciar ya en este ejercicio 2021 el bono de demanda rural, un bono de demanda rural con 300.000 euros inicialmente, que va a permitir una tarifa plana simbólica para el transporte público de nuestros pueblos, para facilitar que los jóvenes, que los mayores, que las personas puedan moverse por el transporte público de nuestros pueblos y, pues, equilibrar el derecho a la igualdad de oportunidades de todos, viva donde se viva. Y para ello, por lo tanto, ponemos en marcha este bono, que la tendencia es que sea un bono, un transporte absolutamente gratuito, salvo una cantidad módica para la tarjeta de transporte, como cualquier sistema necesita tener. Seguiremos también con esas políticas para evitar la marcha de habitantes de Ávila y de Segovia hacia Madrid, pues, haciendo pago en subvención de una atracción específica de 2,1 millones, nada menos, que permite mantener, repito, una rebaja en el precio de los abonos diarios de autobús de los ciudadanos de Ávila y de Segovia, de sus pueblos y también de las capitales, 1,9 millones, y también de los servicios ferroviarios de media distancia de los ciudadanos de Ávila a Madrid y Madrid a Ávila por 250.000 euros, donde les pagamos el 50% de ese abono de transporte para facilitar su mantenimiento, el mantenimiento de la población en las dos provincias. Esto, por lo tanto, en lo que hace al transporte público de viajeros. Seguiremos en esta legislatura que viene con una actuación que iniciamos la pasada, que no se había producido en anteriores por falta de medios económicos, que es la reforma y la modernización de las estaciones de autobuses, de las estaciones de autobuses, del transporte público, la puerta de entrada, en muchos casos, a las ciudades y que, bueno, por la situación de las estaciones de todos es conocido que no era la más adecuada y, en algunos casos, francamente, penosa. Esa reforma la hemos acometido para dar calidad a las estaciones, para dar accesibilidad imprescindible, para dar, bueno, pues accesibilidad a la digitalización, a las nuevas tecnologías, eficiencia energética, cumplir los compromisos medioambientales y todo ello en colaboración con los ayuntamientos y en colaboración con los concesionarios de esas estaciones allí, donde había una concesión vigente. Esa línea de actuaciones de la legislatura pasada nos ha permitido finalizar obras tan importantes como la estación de autobuses de Salamanca, la de Astorga, Béjar, Villalón de Campos, Barbolla, El Olmo y estamos iniciando la ejecución de las actuaciones en Arenas de San Pedro y en El Espinar. En 2021 tenemos previsto el inicio de obras de estaciones tan relevantes como la estación de autobuses de León, que precisa una reforma integral de más de ocho millones de euros de inversión y que va a empezar en los próximos meses. También Palencia, Ciudad Rodrigo y Benamente. Y vamos a licitar la del Burgo de Osma y procederemos a redactar el proyecto de rehabilitación de la estación de autobuses de Soria para su posterior licitación en coordinación con el ayuntamiento y en coordinación con ADIF, que es lo mismo que ocurre con Segovia, donde con el ayuntamiento estamos coordinando también el proyecto de construcción de una nueva estación de autobuses en dicha ciudad patrimonio. Y, desde luego, también mantenemos la participación en la sociedad de Valladolid de Alta Velocidad para esa nueva estación de autobuses de Valladolid, que también está incluida en ese proyecto y que justifica nuestra intervención, además del compromiso con la ciudad de Valladolid y con la provincia de Valladolid. Todo ello, por lo tanto, en el marco de esa reordenación y reestructuración del sistema de transporte que estamos acometiendo, una de las reformas más importantes que va a acometer la Junta de Castilla y León en esta legislatura, ese nuevo mapa de la relación del transporte, las nuevas concesiones del transporte que tienen que ir acompañadas con dar de infraestructuras adecuadas a ese nuevo transporte del siglo XXI de Castilla y León, más eficiente, más seguro, más sostenible y, desde luego, sin duda ninguna, de más calidad para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Por lo tanto, he analizado en la Dirección General de Transportes un primer apartado referente al transporte público de viajeros, un segundo referente a las infraestructuras de transporte y un último apartado, que es el transporte de mercancías. Ahí proveemos 3,15 millones de euros. ¿Para qué? Para varias actuaciones. Primero, dar soporte a la estrategia logística de Castilla y León que estamos elaborando, que estamos coordinando con Asturias y con Galicia, comunidades autónomas, con distintos gobiernos, con distintos gobiernos políticos, pero con una unidad de fin, que es dar eficiencia al ramal noroeste del Corredor Atlántico y ser oportunidad logística y de transporte de mercancías. Y ahí estamos elaborando estrategia logística para colaborar lealmente y ofrecerla al Gobierno de España. Y lo sabe perfectamente el ministro de Transportes Inmobilidad Urbana, el señor Ábalos, que estamos trabajando para colaborar en ese plan director del Corredor Atlántico que tiene que poner en marcha para aprovechar los fondos europeos para hacer efectivas las transformaciones de nuestra red de ferrocarril, fundamentalmente la red de ferrocarril León-Ponferrada, que es la única oportunidad que tiene el noroeste, Galicia, también Asturias y también León, para estar en primera línea del transporte de mercancías. Esos 3,5 millones nos servirán no solo para financiar la estrategia logística con 154.000 euros, que es una asistencia técnica, un apoyo para la elaboración de dicha estrategia, sino también para hacer proyectos logísticos, como son el centro de transporte de Benavente. Ya saben que ahí nos hemos implicado con 3,3 millones de euros, de los cuales 300.000 han sido de la Consejería de Fuente y Medio Ambiente y los 3.000 de la Consejería de Economía y Hacienda. Cuenta este año con una votación concertada con el ayuntamiento, con el que tenemos una extraordinaria relación de coordinación para el programa territorial de fomento de Benavente y de acuerdo con esa previsión de gasto. En Salamanca también tenemos previsto 1,2 millones para la plataforma intermodal de Zaldesa, una plataforma con una aportación de la Junta condicionada a las inversiones por parte de la sociedad zaldesa. La aportación sería 4,3 millones para 14,83 millones de inversión de la sociedad y que es una plataforma logística ferroviaria vinculada al puerto de Oleixó, es en Portugal cercano a Salamanca, relativamente cercano, como paso fundamental de mercancías a través de Salamanca y el corredor atlántico en la parte central. En tercer lugar, muy importante, la colaboración para el acceso ferroviario a la zona industrial del este de Burgos. Estamos hablando de 1,3 millones de una aportación total de 7, vinculado a la factoría de madera Cronospan, que mantiene 500 empleos en esa factoría y en otra factoría de la provincia de Burgos, con el parque tecnológico de la Junta de Castileón y con la terminal de Villafría, que potenciará, por lo tanto, el tráfico intermodal en esa zona y que, además, es algo muy importante. Se une así a la intervención que hicimos de más de tres millones en la línea ferroviaria Aranda-Madrid en la parte Aranda-Burgos y va a permitir, por lo tanto, potenciar la repertura tan reclamada por parte de Castileón, tan reclamada por parte de Burgos, de Aranda-Madrid, de ese tren directo, de ese corredor atlántico central, mediante el desarrollo de tráfico de mercancías en esa infraestructura que ahora mismo está cerrada. Por lo tanto, proyectos logísticos de interés. En segundo lugar, también vamos a apoyar la profesionalización y el sector del transporte y de la logística, con 300.000 euros. ¿Para qué? Mediante fórmulas que logren una mejor empleabilidad. Hay un déficit importante de conductores, de camiones, que tenemos que tratar de colaborar con el sector para que haya esos profesionales. Desde luego, la formación, colaborar también con el asociacionismo en materia de transportes mediante una línea de subvención. Y, en tercer lugar, la inspección, muy importante la inspección, coordinada con la Administración General del Estado, con la Guardia Civil de Tráfico, desde luego con la Hacienda y con la Seguridad Social, que contribuye. Contribuye a garantizar la libre competencia del sector y un transporte eficaz, un transporte de calidad y seguro, evitar la economía sumergida y evitar, por tanto, la competencia desleal. Y ahí vamos a luchar en ese sentido, destinando 100.000 euros para la actualización y el mantenimiento de 45 básculas operativa de pesaje e inspección. Y también vamos a renovar las furgonetas que ponemos a disposición de la Guardia Civil de Tráfico para esta eventualidad. Son 12 unidades móviles de control y pesaje, donde vamos a prever, a través de un renting, un importe de 150.000 euros al año de, en este caso, del capítulo 2. En definitiva, por lo tanto, el sector del transporte, que es esencial, el sector público esencial de viajeros y, desde luego, imprescindible para la actividad económica y la actividad empresarial, el transporte por carretera de mercancías y el compromiso con nuestro medio rural, buscando la cogobernanza con las entidades locales allí, donde es necesario, y aprovechar el potencial logístico y la oportunidad que se abre con el corredor atlántico. Vivienda, arquitectura y urbanismo, dirección general, ya la vimos. Vimos también la dirección general de carreteras y infraestructuras. Hemos visto también la dirección general de transporte. Y entramos ahora en una dirección que va a tener un especial y un destacado papel, como todas, pero especialmente la dirección general de telecomunicaciones y transformación digital. El presupuesto es un presupuesto que permitirá avanzar en la modernización, en la digitalización, en la transformación digital de nuestra comunidad, con una cobertura adecuada de internet de banda ancha en nuestro territorio. El presupuesto de esta dirección ha crecido un 56% respecto al anterior, 7,7 millones más, para alcanzar los 21,45 millones de euros. ¿En qué se descompone? Primero, en infraestructuras. 10,5 millones va dirigido a garantizar la mejor conectividad a través de dos líneas de actuación. Uno, la extensión de la cobertura de internet. Ya saben que estamos en una misión conjunta de todas las Administraciones para alcanzar la plena cobertura de internet en el 100% del territorio y en el 100% de la población. La dotación se triplica respecto al anterior presupuesto. 5 millones de euros destinados a cometer actuaciones de conectividad de banda ancha, telefonía fija, móvil en el medio rural, cumplir los protocolos que hemos firmado con las nueve diputaciones provinciales, para también con fondos de las diputaciones provinciales poder sumar una cesta junto con el Gobierno de España que pueda permitir una inversión de en torno a 130 millones, incluida la inversión de las operadoras, para dar el salto definitivo a internet. Las previsiones son que con las subvenciones hasta ahora dadas por las Administraciones públicas, y le recuerdo que hasta el año 2019 eran 60 millones entre la Administración General del Estado, el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma, vamos a lograr que esas obras de subvenciones hasta el año 2019 permitan una cobertura de entorno a cerca del 90% en el año 2022, cerca del 90% en algunas provincias incluso más, el 91, 93, Segovia, repito, con ya las actuaciones realizadas. Y hablo de cobertura de 100 megas, no de cobertura de 30 megas. Por tanto, estas actuaciones que ahora presupuestamos van dirigidas a lograr a buscar ese 100%. Y lo buscamos en colaboración con el Gobierno de España, con el que hemos hecho efectiva el plan de extensión de banda ancha de 2020, con 19,5 millones, que supone, por lo tanto, un empuje muy importante a estas redes de infraestructura. En segundo lugar, no solo 5 millones para esto, sino también 5,5 millones para la televisión digital terrestre. Con ello mantenemos con 5,17 millones los centros, los 651 centros emisores que hemos construido en Castilla y León hace muchos años y que es necesario mantenerlos y actualizar la tecnología para que la televisión se vea de forma adecuada en nuestro medio rural, en nuestros pueblos. Y también 242.000 euros van destinados a la subida de satélite de la cadena de televisión Castilla y León 7, para que se vea en todo el territorio de Castilla y León. Por lo tanto, muy importante la partida de infraestructuras, pero también es muy importante la capacitación digital, eliminar la brecha digital para que no sea un elemento de desigualdad y de segregación la falta de conocimientos de inclusión digital. La ciudadanía digital es un objetivo, destinamos 1,18 millones que van dirigidos a qué. 711.000 al programa Castilla y León digital. ¿Para qué? Para reforzar las acciones formativas y de sensibilización tanto presidencial como online en materia de capacitación digital. Para mejorar el equipamiento y el contenido de los espacios Castilla y León digital. En todas las capitales de provincia de nuestra comunidad hay un espacio Castilla y León digital, con más de 90.000 usuarios entre cursos online y cursos formativos y más de 15.000 actividades formativas. Vamos, por lo tanto, a continuar en esa dinámica. También con la certificación de competencias digitales, tu certificil, una certificación pública oficial de competencias digitales que pusimos en marcha en esta legislatura pasada y que ha sido copiado por comunidades autónomas que nos han pedido los códigos de fuente y la estructura para poder implantarlo. Desde luego, seguiremos con las acciones de formación TIC en el medio rural. Tenemos numerosos centros asociados de formación, de entidades locales, de comunidades, de ayuntamientos, de entidades locales mineros, donde vamos también a prestar esa formación y ese apoyo al medio rural. Desde luego, también, en segundo lugar, no solo la formación a través del programa Castilla y León digital, sino muy importante la colaboración con las administraciones locales en la prestación de mejores servicios TIC en el medio rural. Y lo hacemos con casi 470.000 euros, en dos programas muy relevantes. El programa Territorio Rural Inteligente, en el que hicimos una inversión con las diputaciones de un millón y medio de euros. ¿Para qué? Para ser una plataforma que soporta la sensorización y el internet de las cosas para dar mejores servicios públicos en la gestión del agua, de los residuos, de la luz y que, por lo tanto, vamos a continuar en su eficiencia y en su mejora. Y luego también para financiar el Smart Comunidad Rural Digital. Otro programa está en el ámbito de la cooperación transfrontalista con Portugal, donde interviene Salamanca, Valladolid y las cámaras municipales de Almeida y Saboad, donde también vamos a seguir colaborando. En tercer lugar, no solo, por lo tanto, infraestructuras, no solo competencias digitales y ciudadanía digital, sino recursos y servicios TIC, que contará con 8,1 millones de euros, un incremento del 58%, casi 3 millones de euros más que el anterior presupuesto. Dado el papel clave de la consejería como responsable de los servicios comunes de administración electrónica en el proceso de modernización de la administración digital, que tanto nos ha quedado claro con la pandemia que es imprescindible, es el resultado de que todas las consejerías vayan a tener estos servicios de la Consejería de Fuente y Medio Ambiente, permitiendo la mejora de la administración de la comunidad, tanto en su funcionamiento interno como lo que es tan importante o más en sus relaciones con los ciudadanos, con las empresas y con otras administraciones. Y, en este sentido, se materializa esa inversión en 4,6 millones para informática corporativa y administración electrónica, aumentando el catálogo de servicios, la modernización, el poder utilizar los dispositivos móviles para relacionarse con la Administración, con la Junta de Castilla y León. Desde luego, a nivel interno, con la implantación de infraestructuras para garantizar la disponibilidad y la seguridad de los sistemas informáticos de la Administración autonómica, perfeccionar y alcanzar el 100% de expedientes electrónicos. Se apostará también por las tecnologías de rebotización de procesos y las herramientas de Big Data para facilitar la toma de decisiones. También se van a adoptar medidas muy importantes que son puestos de manifiesto en la pandemia, que son los puestos de trabajo digitales. Recuerden ustedes que había mil funcionarios trabajando en puestos digitales y pasaron a ser 8.500 con la pandemia. Tuvimos que poner en marcha en muy poco tiempo la digitalización de puestos de trabajo, multiplicando por ocho el esfuerzo que había. Por lo tanto, vamos a seguir en esa digitalización de puestos de trabajo que se han mostrado como esenciales. También en las actuaciones de soporte a los centros educativos, a la oficina de transformación digital y trabajo en un nuevo modelo de gobernanza de las tecnologías de la comunicación en información en Castileón, para garantizar mejor la coordinación de los distintos departamentos tecnológicos, evitar duplicidades y mejorar la eficiencia en la gestión. La red corporativa también tiene mucha relevancia. Estamos hablando del Centro de Operación de Redes y Servicios, el CORS, y del Centro de Operación de Seguridad, SOC, que son los que garantizan la sostenibilidad, la disponibilidad del sistema informático de la Junta de Castileón 24 por 7, 24 horas siete días a la semana. Una inversión de tres millones y medio permitirá a otros tres casi medio de gasto corriente de capítulo 2, asociado a la red, mantener e incorporar los centros educativos a la red a través de la red de ciencia y tecnología. Recuerden que estamos llevando internet de alta tecnología a 1.400 centros educativos, con 500 megas y hasta un giga, todo a través de una red de fibra óptica oscura, dedicada, propia de la Junta de Castileón, que se une a toda la fibra óptica de los centros tecnológicos y de investigación que ya tenemos y que se va a controlar todo desde León, desde la Fundación de Supercomputación de Castileón, con sede en León. Ahí estará, por lo tanto, una inversión muy relevante. Y ya que hablé del centro de supercomputación, de Skyle, que es el nombre comercial que tiene, bueno, va a haber una inversión muy importante en el centro de supercomputación de León. 2,85 millones de euros que se van a destinar a reformar de forma integral el centro de proceso de datos para ampliar y modernizar el espacio físico de los servidores. También las máquinas virtuales para atender a una demanda creciente, incrementada de forma notable desde el inicio de la pandemia. Recuerden que firmamos un convenio con la UNED que permitió que desde León se diera soporte digital a todos los exámenes que la UNED realizó durante la pandemia, todos digitales en España o en barcos del Ejército, en cualquier sede del Ejército o en cualquier parte del mundo. Todos se administraron electrónicamente desde la Fundación de Supercomputador de Castile y León, con sede en León. También vamos a ampliar la capacidad de cálculo mediante la adquisición de un equipamiento más moderno y de mayor velocidad. Y, desde luego, continuaremos con esa prestación que yo les decía de la red de ciencia y tecnología para que gestione las comunicaciones entre los distintos centros públicos, universidades, enseñanza primaria, secundaria, hospitales, centros de IMAX de Masí, etcétera. Por lo tanto, una apuesta muy importante por eliminar la brecha digital y por la transformación digital de Castilla y León. Calidad y Sostenibilidad Ambiental es una dirección general, la quinta dirección general que traigo ante ustedes. Su proyecto de presupuesto son 15,36 millones en tres áreas, prevención y control ambiental, gestión de residuos y eficiencia energética. En el primer área, 1,5 millones nos va a permitir con un millón mejorar la prevención y control de la contaminación acústica y atmosférica. ¿Cómo? Pues asegurando el funcionamiento de la red de control de calidad del aire. 730.000 euros, algo más, van al mantenimiento de la red autonómica de 49 estaciones de control, 23 propias, 26 de empresas, de Ayuntamiento de Valladolid, también contamos, y del Ministerio de Transición Ecológica. Más de 200 equipos analíticos evalúan y controlan las emisiones industriales, las del tráfico, las domésticas, vigilan la calidad del aire, de la autonomía y, desde luego, todo ello certificado con la norma ISO 9001, la más exigente para el control de su funcionamiento. Otros 300.000 euros para la modernización y la reposición de equipos obsoletos, que incluye, por lo tanto, un plan de renovación donde va a haber una nueva estación en León de Medición y donde se va a complementar la red con equipos portátiles que van a permitir evaluar la contaminación en zonas sin que no haya estaciones o no haya estaciones cercanas y proceda a contrastar los datos generados por esos equipos con los equipos automáticos. También 200.000 euros van para el apoyo a las poblaciones, a los ayuntamientos de más de 20.000 y de menos de 20.000 habitantes para mapas, ruido y, desde luego, para la acción en materia de contaminación acústica, todo ello confinanciando con ellos actuaciones al efecto. Por tanto, esto es prevención y control ambiental en el ámbito de contaminación acústica y atmosférica. Destinaremos medio millón de euros también a varias actuaciones, que les relato de forma muy breve la realización de estudios sobre contaminación agraria difusa, contaminación por ritratos, con el fin de adoptar mejor las medidas orientadas a su control. En segundo lugar, la realización de un estudio que permita conocer la dinámica del ozono en el marco de esa estrategia de calidad del aire, de ese plan de mejora de la calidad del aire por ozono troposférico de Castellón que estamos elaborando. Desde luego, también el desarrollo de planificaciones en materia de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, hacenos de adaptación, control de hidrocarburos aromáticos policíclicos, contaminantes del aire emitido, fundamentalmente por uso de biomasa en dispositivos antiguos, o la vigilancia y seguimiento y control ambiental de actividades e instalaciones a través de un plan de inspección riguroso 2023. Y con esto se completa ese apartado de prevención y control ambiental. En materia de gestión de residuos, que es el segundo gran apartado de esta dirección, vamos a implementar 6,24 millones de presupuestos. ¿Destinados a qué? Destinados a un total de tres actuaciones. La primera es el programa de recuperación y mejora ambiental de las áreas degradadas, 4,84 millones. Ya saben, incluye una aportación de 4,3 millones al programa de eliminación de las escombreras de esos residuos inertes, en colaboración con las diputaciones provinciales y que pretendemos acabar con las 2.600 escombreras de Castilla y León, donde vamos muy avanzados ya en esa actuación de control medioambiental tan relevante, no solo estético, sino también de contaminación, de acuíferos y, desde luego, sin duda ninguna, de compromiso con el medioambiente. 78.014 euros es lo que resta para hacer efectivo la restauración de la explotación de Hacielo Abierto del Valle de la Haciana, concretamente en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda, con la mina de Hacielo Abierto Nueva Bajulia, en los términos de Villablino y Cabrianes, que ha supuesto una inversión nada menos que de 24,35 millones de euros. También 475.000 irán a la restauración minera en Peña, el rego número 83, en Carucedo, cumpliendo, por tanto, una sentencia judicial que la Junta de Castilla, como perjudicada, obtuvo esa cantidad con la que se condenó a los responsables para hacer efectiva esta restauración. En segundo lugar, mejora de la infraestructura de gestión de residuos domésticos. 1,2 millones van a ir a esta línea política, concretamente 311.000 euros para el sellado del primer vaso de vertido del depósito de residuos no peligrosos del CTR de Urraca Miguel, en Ávila. Ha supuesto una inversión de 650.000 euros. Y también Somacil va a cometer con 700.000 euros el inicio de un nuevo vaso y mejora del CTR, el centro de tratamiento de residuos de los huertos en Segovia. También destinaremos 184.284 euros, en colaboración con la Administración General del Estado con el Gobierno de España, para financiar actuaciones de compostaje de residuos orgánicos en el ámbito doméstico y comunitario. Y acciones, por lo tanto, también en mejora del medioambiente y la integración de las políticas de calidad ambiental en la lucha contra el cambio climático, a través de esos programas PIMA y PEMAR del Gobierno de España, en el que también participamos con nuestra colaboración económica. Y, en tercer lugar, también el Plan Integral de Residuos de Castilla y León contará con 200.000 euros, destinados a la ejecución de actuaciones incluidas en el programa de residuos domésticos y comerciales, porque hay que avanzar en el cumplimiento del objetivo establecido por la normativa europea y nacional. El porcentaje de reutilización y de reciclado tiene que alcanzar el 50% en 2020, el 55% en 2025, el 60% en 2030 y el 65% en 2035. Por tanto, hay que implantar recogida y tratamiento por separado de los bioresiduos. Hablamos de los residuos orgánicos. Está bien, muy bien, los residuos de vidrio, que tiene una buena gestión, avanza de forma muy relevante el cartón, el papel, los envases ligeros, pero tenemos que avanzar de forma más rápida en los residuos orgánicos. Y, por ello, formación del personal en materia de compostaje, preparación para la reutilización de esos residuos, recogida, tratamiento y valorización van a ocupar esta inversión de 200.000 euros, junto con un control y gestión de los suelos contaminados. Y el último apartado de los tres de esta dirección general es el de eficiencia energética. A través de la empresa pública SOMECIL seguiremos impulsando actuaciones basadas en la biomasa, en el marco del Plan Regional de Bioenergía y en el Acuerdo 26-2020 de la Junta de Castilla y León, de 4 de junio, porque se aprueban medidas contra el cambio climático y vamos a dotar con 4,13 millones de euros la ampliación de redes de calor, como la de Villalonquejar, la de Ponferrada, la de Huerta del Rey, la ejecución de obras en Medina del Campo, la Universidad de Valladolid, en el campus de Palencia. También en el año 21 se va a reactivar el desarrollo del PEMA, del Parque Empresarial del Medio Ambiente, una vez que el Tribunal Supremo dio la razón a la Junta de Castilla y León, ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la sala de los contenidos administrativos, de Burgos, y, por tanto, dejó vía libre a la corrección que siempre hemos mantenido y que nos ha mantenido retrasados durante muchos años demasiados para el desarrollo de Soria una determinada asociación ecologista. En definitiva, ahí prevemos 3,5 millones de euros para ejecutar infraestructuras, como la subestación eléctrica, que está ya la licitación en marcha, 2,5 millones, y la finalización de la cúpula de energía, también con un millón previsto en presupuestos. Por lo tanto, la calidad y la sostenibilidad ambiental destinada a mejorar las condiciones ambientales de la comunidad, a impulsar criterios de sostenibilidad en nuestra comunidad. Patrimonio natural y política forestal es una dirección especialmente relevante en una comunidad forestal como pocas en Europa, como es Castilla y León. Va a tener un incremento de presupuesto del 17%, va a pasar de 100 millones a 117 millones, algo menos de 100 millones a 117, con 28 millones de euros. Tres grandes áreas, sector forestal, patrimonio natural y educación ambiental. En el sector forestal, 94 millones, 16 millones más que el anterior presupuesto, un 20% más de recursos a la política del sector forestal. En primer lugar, la lucha contra los incendios forestales contará con 64,86 millones de euros, lo que permitirá actuaciones como incrementar el tiempo de contratación de las cuadrillas terrestres, pasando de 7,3 meses de trabajo de media a 7,5 para todas las cuadrillas, para las 111 existentes. Incrementar el tiempo de contratación de las helitransportadas y de las horas de helicóptero. A ello aplicaremos 5,88 millones de euros para las cuadrillas y 8,32 para la contratación de medios aéreos. En total, 14,2. Consolidar el tiempo de trabajo del personal fijo discontinuo, dando cumplimiento, que ya está cumplido, los acuerdos del diálogo social al efecto, con una previsión de mejora en las autobombas, en los puestos de mando, optimizando el empleo y destinando al personal no funcionario 12,65 millones de euros. Seguiremos renovando nuestra motorización, los equipos de autobombas con tres vehículos nuevos y continuando, por lo tanto, con esa renovación retomada, la pasada legislatura y que no había podido ponerse en marcha en las anteriores por la crisis económica. Mejoraremos nuestra actuación en los grandes incendios forestales con las asistencias técnicas de apoyo en los puestos de mando avanzado que empezamos en el año 2018. Mantenemos los convenios por casi dos millones de euros con los ayuntamientos y, desde luego, con las mancomunidades para compartir determinados medios. Y una partida muy importante, los tratamientos selvícolas o silvícolas, de esas maneras, preventivos, van a aumentar nada menos que un 42% del presupuesto. Va a pasar a tener 22,94 millones, 6,8 millones más que en el anterior presupuesto. Y, adicionalmente, a esos 22,94, 21,4 millones se aplicarán mediante subvenciones a montes y al régimen privado para la realización de desbroces y tratamientos selvícolas en fincas forestales. Por lo tanto, una potenciación muy relevante de la política de prevención en materia de incendios forestales. En segundo lugar, además de la lucha contra incendios forestales, está la sanidad de las masas forestales. Esa sanidad frente a las enfermedades, frente a las plagas, que es otra de las grandes amenazas de nuestro patrimonio forestal. Vamos a destinar casi dos millones de euros para planes de vigilancia, a opción de medidas que eviten su propagación, como es la Vispilla del Castaño, que hemos hecho actuaciones muy relevantes en El Bierzo, en León, en Zamora y Burgos. Y lo vamos a llevar al resto de la comunidad, donde la presencia de la Vispilla pueda producirse, dado que se está extendiendo, aunque se está empezando a controlar en los lugares donde hemos empezado con los tratamientos, a través de esa lucha biológica con el turismo sinensis. También las soluciones en el manejo del chinche, del pino, que permitirá consolidar las producciones de piñón de la comunidad tan relevantes. En tercer lugar, no solo incendios forestales, no solo la prevención contra ellos, no solo la sanidad de las masas forestales, sino también la planificación y la certificación forestal. Es muy importante. Somos una comunidad líder desde el año 2005. Tenemos ordenadas o planificadas 930.000 hectáreas de la superficie de la comunidad. Tenemos certificadas, con certificación PFC, 746.411 hectáreas, el 25% de la superficie forestal albolada de la comunidad. Y tenemos certificado el 32% de la superficie forestal nacional, Castilla y León. Con una inversión de 1,15 millones seguiremos, por lo tanto, impulsando la ordenación, la gestión de nuestros montes a través de planes de gestión para 120.000 hectáreas. Añadimos 20.000 hectáreas más, nada menos, a la ordenación y gestión respecto al año anterior, tanto respecto al patrimonio público como a la propiedad forestal privada, que necesitamos, que es la mitad de la superficie forestal productiva y que tenemos que promover su mayor productividad. Prevención de incendios forestales, sanidad de las masas forestales, en tercer lugar, planificación y certificación forestal y, en cuarto lugar, las ayudas a las líneas forestales. El programa de desarrollo rural que ejecutamos en la Junta de Castilla y León, 41,2 millones van dirigidos a líneas de ayudas forestales. Tenemos ejecutado el 85% de las ayudas. Y a todo ello añadiremos también las subvenciones y apoyos a entidades que colaboran en la ejecución de las políticas forestales de forma muy importante. 360.000 euros van a ir a CSFOR, que realiza proyectos de promoción, investigación y formación forestal, a FACTILE para el desarrollo del asesoramiento y apoyo a la gestión forestal sostenible y programas pilotos de estructuración de la propiedad forestal. Y también a ello colaboran otros 3,8 millones de euros, en este caso, de las sociedades públicas o MACIL, para las actuaciones de gestión, de explotación y puesta en valor de los recursos forestales. Y con ello termino el apartado de esta dirección relativo al patrimonio forestal. Pero también hay un apartado muy relevante de esta dirección, que es el patrimonio natural, al que asciende una dotación de 21 millones de euros para exactamente cinco líneas de actuación. 5,6, el mantenimiento de los centros gestionados por la Fundación del Patrimonio Natural, nada menos que 29 casas del parque, siete centros temáticos, cinco centros de recepción de animales, cinco aulas del río, el complejo Prae de Valladolid, un albergue educativo ambiental en Valdevacas, cinco parques de aventuras y, por lo tanto, ahí van a ir destinados, repito, 5,6 millones. Y 4,5 millones a la ejecución, a través de la Fundación del Patrimonio Natural, de ese programa de infraestructuras turísticas en áreas naturales, con el objetivo de completar la oferta de turismo rural a afianzar, por lo tanto, la actividad económica, la presencia en el medio rural del turismo y el empleo. Las zonas de influencia socioeconómica son muy importantes, son los municipios que están en el ámbito de los espacios naturales. Ahí vamos a dedicar 2,16 millones de euros, 848 mil euros en subvenciones a los ayuntamientos para adaptaciones de mejora del medio natural, rehabilitación, conservación, infraestructuras, equipamientos y 1,3 millones a los parques nacionales. Ubicados en la Comunidad, tenemos el privilegio de compartir dos parques nacionales, Picos de Europa y Sierra del Guadarrama. Y ahí vamos a estar con 1,3 millones para colaborar en la atención de gastos e inversiones en estos espacios naturales, en los municipios de los espacios naturales y, desde luego, con los ayuntamientos para infraestructuras, equipamientos y cualquier tipo de servicio. Complementamos también en patrimonio natural las ayudas compensatorias por los daños producidos por la fauna silvestre, el oso, el lobo, la adquisición de pastores eléctricos, también para minimizar los daños acosionados por el oso pardo, va a suponer destinar 1,2 millones de euros. En cuarto lugar, 7 millones irán destinados a la conservación de la biodiversidad y a la mejora de los espacios naturales, con la realización de acciones de conservación de flora y fauna, con el desarrollo de planes de conservación de especies emblemáticas, siempre y casi siempre en colaboración con Europa, con los programas live europeos. También subvenciones para la corrección de tendidos eléctricos peligrosos para la bifauna por electrocución o por colisión, actuaciones y creación de nuevas instalaciones de uso público, actuaciones de seguimiento y gestión de la red natura. Todo ello va a llevar, repito, 7 millones en ese proyecto de presupuestos. Y también la caza y la pesca tiene su cabida. Nos estamos preparando para esa ley de gestión de sostenible de los recursos energéticos de Castilla y León, que sus señorías van a tener en sus mesas muy próximamente, que va a suponer un proyecto de ley moderno de caza sostenible muy importante para Castilla y León. Una vez que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han avalado el modelo de caza de Castilla y León de forma contundente, dedicaremos las partidas que sean necesarias para las medidas que contemple este proyecto de ley. También tenemos instrumentos de planificación cinegética, como la estrategia de caza de Castilla y León novedosa. Implantaremos sistemas de seguimiento de las poblaciones cinegéticas. Modernizaremos la relación con el cazador y con los titulares cinegéticos a través de una plataforma electrónica que permita, entre otras cosas, comunicar a tiempo real cualquier captura o lance para tener la relación o la nómina de las especies cinegéticas, de las especies silvestres. Desde luego avanzaremos en la ejecución de mejoras, gracias a los fondos de gestión de las reservas regionales de caza y del Fondo para la Gestión de la Pesca. Destinaremos todo ello inicialmente a la espera de la aprobación de la ley, más de 600.000 euros. Y, por último, en esta dirección general, la educación ambiental, muy importante, dos millones de euros, que van a ir a varias políticas, exactamente a seis líneas de actuación. La primera, el mantenimiento de los equipamientos de educación ambiental. El complejo PRAE va a tener 650.000 euros para programas a colectivos vulnerables, estableciendo colaboraciones con numerosos agentes para ayudar a esos programas educativos en el ámbito de educación ambiental y en el marco de nuestra segunda estrategia de educación ambiental que hemos aprobado en el año 2016. Desde luego, renovaremos equipamientos por 46.000 euros de educación ambiental para apoyar a los centros educativos y promoveremos acciones formativas, tanto presenciales como online. Primera. Segunda. Campañas de comunicación e información van a tener un presupuesto de 495.000 euros para sensibilizar sobre la importancia de la biodiversidad, la riqueza del patrimonio natural, el consumo responsable, la gestión eficiente de los recursos y el mantenimiento de los equilibrios ecológicos. En tercer lugar, el programa o programas como la Red de Municipios Sostenibles van a tener una pequeña dotación, pero suficiente, 43.000 euros para la convocatoria de los premios Fuentes Claras de Sostenibilidad de Municipios Pequeños, que hace poco hemos distinguido al municipio de Murios de Paredes en ese sentido, y la celebración de jornadas de escuela de alcaldes recuperadas en el año 2021, en que habíamos rebajado su existencia por la cuestión económica, la dotación económica de los premios de modalidades de ayuntamiento de asociaciones, renovando formatos y, desde luego, manteniendo ese pulso por la educación ambiental. El sello ambiental Centro Educativo Sostenible, que ha tenido tanto éxito, sobre todo por el compromiso de los centros educativos y de las chicas y los chicos que estudian los centros educativos, va a tener 30.000 euros. Cuenta ya con 44 centros reconocidos. Queremos llegar a 100 centros reconocidos en esta legislatura. Y el programa Voluntariedad Ambiental, importantísimo compromiso personal de mucha gente en la formación y en la colaboración, en la realización de prácticas y formación a nuestros escolares, va a tener 35.000 euros. En cuarto lugar, mantendremos la línea de colaboración con los ayuntamientos de más de 20.000 y de menos de 20.000 habitantes en programas de educación ambiental con diputaciones y con universidades. Dedicaremos a ello con diputaciones y universidades y municipios de más de 20.000, 425.000 euros y con los municipios de menos de 20.000, 182.000 euros para generar educación y también generar empleo en las actividades que pongamos en marcha. En quinto lugar, pondremos en marcha un programa reforzado de educación ambiental para implicar aún más a los ciudadanos en la lucha contra el cambio climático. 50.000 euros va a permitir líneas de trabajo para acercar al ciudadano a la información ambiental sobre temas emergentes, gestión del conocimiento, facilitar la disponibilidad de datos, el acceso a la información y, por lo tanto, que puedan cumplir con ese deber de conservar, pero también con ese derecho constitucional a disfrutar del medioambiente. Y ahí estaremos con otros 40.000 euros. Y en sexto y último lugar, en el año 2021, prevemos una renovación e impulso de esa segunda estrategia de educación ambiental que antes les comenté, donde vamos a destinar 70.000 euros para su renovación, su evaluación y su impulso. Por tanto, un presupuesto muy importante con un incremento del 17% para esta dirección, para la protección, conservación de nuestra riqueza natural, dinamizar, impulsar actividad económica en el empleo, especialmente en el medio rural. Y ya termino con la última dirección general, que se refiere a la Agencia de Protección Civil. 14,51 millones, un incremento del 19,31% en su presupuesto, 2,35 millones de euros más que el anterior presupuesto, un incremento acorde con la necesidad de un sistema de seguridad y protección ciudadana actualizado, y bien que hemos tenido que ver los resultados o la necesidad de un sistema de protección ciudadana en estos meses. Y a ello vamos a realizar cuatro tipos de actuaciones. Por un lado, en cuanto al operativo de emergencias, destinaremos 10 millones de euros, 8,3 al funcionamiento del 112, un millón de euros al grupo de salvamento, rescate en montaña, 161.000 euros al sistema Eurocop, de coordinación de los servicios con policía local, en el que están integrados 32 ayuntamientos. Ya saben que la situación de la pandemia ha obligado a realizar continuas adaptaciones tecnológicas y operativas en la sala principal del centro de emergencias, que hemos equipado y reforzado de forma muy importante para haber dado una respuesta muy importante, muy trascendente en momentos tan difíciles. Hemos incrementado la capacidad de la sala de respaldo externa, una sala que hemos llegado a duplicar y a permitir estar en las mismas condiciones que la sala principal, incrementando en más de 10 puestos de trabajo los que tenía para llegar a los 30 puestos de trabajo, y que sea una sala, por tanto, plenamente autónoma, dispuesta para el caso de no poder operar el centro principal, pudiendo trabajar en paralelo si la situación también lo exigiese. Hemos adecuado las dependencias de la UALE, la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias. Por lo tanto, esos frutos que recogimos de estas actuaciones en la primera ola y que estamos también notándolo en la segunda, tenemos que mantenerla para poder dar respuesta ante cualquier eventualidad futura que esperemos no sea necesario. En el capítulo 2, prevemos 2,5 millones. Hemos multiplicado por 5 el capítulo 2 de esta Agencia de Protección Civil. ¿Para qué? Para la mejor dotación de suministros y formación de los distintos colectivos vinculados a la protección civil y también para promover de forma novedosa la autoprotección de los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León. Se redobla el esfuerzo en actuaciones formativas destinadas a los servicios esenciales complementarios que forman parte del Sistema Autonómico de Protección y Existencia Ciudadana y que forman parte, a su vez, del Sistema Nacional, con total coordinación. Bomberos profesionales, agentes en materia de extinción, colaboradores, voluntarios de protección civil, policías locales, etcétera. En policías locales, muy importante, se impartirán los cursos selectivos de formación básica para policías locales con categoría de gente, 120 alumnos de nuevo ingreso, 100.000 euros. También 30.000 euros irán para los cursos de mandos naturales, que son los oficiales, los subinspectores o inspectores de policía local para dotar a las plantillas de esos mandos tan precisos. Se continuará con la formación especializada, con otros 40.000 euros. Cumpliremos el convenio suscrito con la Federación Regional de Municipios y Provincias para coordinar la gestión de los procesos selectivos en el año 2021. Nos encargaremos con 120.000 euros del proceso selectivo para la cobertura de plazas de agentes de policía local que se encuentren vacantes de conformidad con las ofertas de empleo público de los ayuntamientos que se adhieran a ese convenio. Ya hay adheridos 15 ayuntamientos. Esto en el ámbito de policías locales. Respecto a bomberos profesionales, se va a impartir el curso de nuevo ingreso, para que perdemos 120.000 euros, y se continuará con la formación especializada, con otros 80.000 euros. En tercer lugar, respecto a los voluntarios de protección civil, muy importante las acciones formativas, les tendremos 44.000 euros, con una participación muy activa que han tenido y que no me canso de reiterar el agradecimiento en la crisis sanitaria, en todo tipo de tareas que se les ha encomendado. Para garantizar la realización de las actividades con calidad, en condiciones de seguridad, en el 2021 se va a reforzar la dotación de vestuario, de material, de vehículos, con una dotación de 450.000 euros a estos servicios. Y, en tercer lugar, seguimos manteniendo el apoyo al voluntariado de asistencia al peregrino en el Camino de Santiago o la prestación a la asistencia psicológica de emergencias a través de la colaboración que tiene con nosotros el Colegio de Psicólogos de Castilla y León, o intervenciones en materia específica de distintas disciplinas, con numerosas asociaciones muy especializadas, de ayuda canina, etcétera, etcétera, que subvencionaremos con un global de 160.000 euros. Y, por último, y ya a cabo, trabajaremos en el plan de promoción de la autoprotección de Castilla y León, muy revelante. Empecemos a implantar las primeras acciones de desarrollo de este plan de autoprotección de la ciudadanía de Castilla y León, con 100.000 euros. Se van a realizar campañas de sensibilización, con especial atención a los menores, a los grupos de población especialmente vulnerable y sensible, y a grupos de población que puedan requerir formación específica, como realizando programas de conocimiento de las medidas de prevención, de las respuestas que hay que tener ante los riesgos por parte de los ciudadanos en general y de aquellos en particular que tengan que ser un objetivo especial. Y se trata, por lo tanto, de poner en práctica políticas activas que impulsen la conquista de la seguridad desde la autoprotección, por lo tanto, manteniendo y gestionando, manteniendo el riesgo en control y gestionando cuando ese riesgo se materializa. Termino, señorías, pidiendo disculpas por la extensión, pero no es una consejería pequeña, no es una consejería que tenga pocas responsabilidades y, por lo tanto, he tratado de hacerlo de la forma más sintética, quizá ha atropellado la exposición tratando de arañar minutos a la misma, pero, en definitiva, cree este consejero que es un proyecto de presupuesto reforzado en el contexto de un compromiso social de las consejerías sociales que hay que hacer efectivo con esos incrementos, como han visto, por ejemplo, de las consejerías de Sanidad, con más de 800 millones de euros más de presupuesto, la de familia, igualdad de oportunidades, la de educación, a pesar de lo cual, el presupuesto de esta consejería crece de forma importante, permite avanzar en nuestras políticas que son muy territoriales, muy apegadas al territorio, también muy sociales en muchos aspectos y, desde luego, creemos que es un presupuesto que sometemos a su consideración y, en su caso, a su mejora y, desde luego, a las valoraciones que ahora pueden hacer a continuación. Muchas gracias por escucharme a todas y a todos ustedes.